Regresamos aquí a la Buenavida y es un gusto recibir a Talento Joven Y sobre todo que nos hace sonreír porque con sus creaciones dicen que el estado de ánimo entra por el estómago Y que mejor cuando comes rico y cuando es preparado, creado, sugerido por un joven chef como es Roberto Castañeda Que ahora es chef ejecutivo de Beringel in the Hain, espero haberlo dicho bien y si no pues ahorita me voy a corregir Que lleva una trayectoria bastante impresionante, déjenme comentarles que él pues estuvo pues como aprendiz en Puyo, nada menos También después se cambió al Paxia y después, bueno desde los 23 años hasta ya tuvo el apodo que ahora lo está haciendo famoso Y le dice nada menos que al Chef Gallo, ¿cómo estás? Bien, bien, pues muchísimas gracias por la invitación Oye, cuéntame, ¿cómo, cómo, o sea tienes, eres prácticamente, estás egresado de la escuela Y resulta que ya has pasado por muchos puestos y puestos claves Y además restaurantes que han sido bajo la tutela de, pues, gente que ya tiene una trayectoria, ¿no? Es correcto Y además también estuviste como el chef ejecutivo de Diner in the Sky Sí Y ahora estás de chef, pero mega VIP ¿Verdad? Porque está, déjenme decirles que nada tontos Seguramente algún directivo de la empresa dijo, probó algo de lo que tú dijiste y dijo Deja todo lo que estás y te vienes con nosotros para que empecemos a trabajar, ¿no? Sí, sí, pues ¿Sí o no? Es correcto Ah, está, me lo imaginé Oye, ¿y a qué le atribuyes el éxito? Sobre todo porque el estar cambiando llama la atención Y además en restaurantes que han tenido o que tienen un prestigio que es reconocido no solamente aquí en el país Sí Entonces, ¿a qué le atribuyes? ¿Qué es parte de tu éxito? Eh, pues bueno, considero que la constancia, la constancia, la disciplina y enfocarme siempre en lo que busco, en lo que quiero Oye, pero para ser chef yo siempre, yo tengo esa curiosidad Supongo que debes de tener, pues un paladar para poder definir las diferentes, este, pues los ingredientes que para que hagas un platillo que realmente digas Wow Pues bueno, considero que lo vas amaestrando, ¿no? A diferentes estilos ¿Se necesita ser aventurero? Considero que sí ¿Sí? Sí, muchas veces hay sabores muy marcados que no cualquier persona los puede probar, ¿no? Porque pues le haces tal vez una cara fea Ajá Y dices, bueno, es una buena salsa tal vez Pero si no tienes tan amaestrado el paladar, tan entrenado Pues dices, esto es basura Cuando en realidad te están dando algo bien hecho, ¿no? Fíjate que el otro día me pasó, probé un, este, un helado que era de, ay, ¿por qué se me fue el nombre? De cúrcuma y a la gente como decían que no les encantó Ah, no, y con, y con este, ¿cómo se llama el chile de Mérida? El Ah, este que pica, el Habanero El habanero Decían que sabía horrible Y tenía una combinación con chocolate amargo Bueno, yo creo que, me vieron todos raros porque yo terminé comiéndome todo el postre, ¿no? Entonces, pues, creo que esa es la labor y mucho del secreto que debe tener un chef ¿Tú tienes favoritos para seleccionar ingredientes? Sí, tengo, tengo ya unos muy marcados que, con los que a mí me gusta cocinar siempre Sí Como el camote, por ejemplo, ese, me encanta mucho la textura cuando lo hago puré La coliflor me encanta trabajarla porque es algo que siento que no todos se atreven Como a, como a hacer muchos purés y todo esto con, con hortalizas, con vegetales Y a mí me gusta mucho eso Ah, ok ¿Qué es el mejor halago que has recibido de lo que tú has hecho o de los platillos? ¿Alguno que haya sido, pues, incluso que haya marcado y que se haya quedado en, en la, en alguno de las cartas o de los menús de estos restaurantes? Pues, bueno, eh, comenzando tal vez por, por, eh, cuando estuve en, en Paxia Pues yo creo que ahí fue, no como tal, un, un platillo porque ahí estuve como, como aprendiz Claro Pero creo que Pero luego los aprendices terminan haciendo, pues, renacer incluso la carta, eh, a mí me ha tocado Sí, sí, pues ahí, yo, yo estuve Es como tu pago de, como si estuvieras en el, ¿cómo se llaman? Este, haciendo tu servicio social, ¿no? Exacto, sí Que terminas haciéndola de todo y, pues, sucede entonces que, que, pues, tú, prácticamente ya la carta está a tu nombre, ¿no? Sí, pues, bueno, ahí, ahí fue un, un paso muy importante, ¿no? Haber llegado a ese restaurante con, con el chef Daniel Obadía Y yo llegué ahí cuando estaban lanzando un menú muy famoso que hubo llamado, este, de la Ciudad de México Y, este, a lo mejor no dejé algo propio, pero me enriqueció muchísimo porque conocí cosas y, este, ingredientes que yo no conocía ni siquiera de mi ciudad, por ejemplo O sea, más ¿De dónde eres? De aquí, de la Ciudad de México Pero, digo, ahí aprendí a valorar el ingrediente como tal Ajá Creo que, creo que eso fue, no tanto aportar, sino que yo me llevé a algo muy importante, como darle el valor al producto Ah, eso, eso está bien Y ahora, das un cambio y, pues, prácticamente ya no estás en la luz de, de, o del elogio del comensal, ¿no? Porque muchas veces eso también pasa en los restaurantes, que cuando te agrada, pues, quieres conocer al chef y quieres felicitarlo Quieres agradecerle por la buena mesa que has tenido Y, pues, ahora estás, pues, prácticamente en, en VIP Es correcto ¿Qué desafío tienes ahora que estás en Beringel Indenhaven? Pues, bueno, principalmente, eh, que no puedo repetir ningún platillo al día Entonces, la creatividad tiene que ser, basta, porque, pues, los directores comen diario No, no, pues, todos tenemos el mal hábito de comer Seamos directores o nos dirigen en nuestra casa, ¿no? Sí, y, pues, no, no puedo repetir Entonces, debo tener mucha creatividad Tratar de sorprenderlos siempre, ¿no? Porque, pues, creo que confiaron en mí Creyeron en, en, en mi cocina Y, bueno, ahora que cocino para ellos es importante la creatividad Mucha ¿Para cuántas personas estás tú preparando? Pues, depende Tienes que hacer, ¿qué tan, qué tan exigente es el paladar de un director? Comparado con, con el de la gente O del comensal que va a un restaurante Y que, obviamente, de un nivel considerable Este, de un buen ticket, vamos Que tenga, este Pues, ¿qué diferencias notas? ¿La exigencia? Sí, totalmente, o sea Para ellos es más importante Que sus clientes Los, los clientes que acompañan Ah, porque ahí llevan, claro, por supuesto Sí, hay que, hay que, pues, apapacharlos, ¿no? Que se vayan con una buena impresión de, de nosotros Como, como laboratorio, como cocina Y, y yo creo que, que es muy, muy Eh, un hacer una cocina precisa, ¿no? No podemos tener un errorcito ahí, este Que algo se nos vaya Porque, aparte que nuestro director O nuestro, eh, jefe de, no sé Recursos humanos, o Queda mal, pues, quedamos mal todos, ¿no? Porque es un conjunto Entonces, eh, sí es muy exigente Y depende mucho, o sea Hay días que cocino para dos personas Hay días que cocino para diez Hay días que cocino para cuarenta Oye, nada más dime a dónde Porque el día que cocines para dos Yo creo que te va a quedar un buen de comida Si no estamos muy lejos Igual te caemos Claro, sería un placer tenerlos allá En verdad Oye, es, es que yo creo que imagínate Entiendo un poco el concepto Es, es darle a Al equipo que decide Pues el camino de una empresa Y sobre todo Aquellos invitados que Con los que cual estás haciendo negociaciones Que los puedas llevar a un restaurante Y que mejor que tenerlo prácticamente en tu empresa Yo creo que es una Como tú dices La creatividad es un factor primordial Porque obviamente Supongo que el factor sorpresa Es lo que va a hacer que en un momento dado Ellos pues decidan comer ahí Ah, irse a un restaurante, ¿no? Sí, pues ahora Hasta ahí puedes medir tu rating Fíjate No, pues ahora traemos Dentro del mismo laboratorio Traemos un proyecto Están remodelando el comedor ejecutivo Y nuestro director Cuando a mí me contrataron ahí Me dijeron Queremos hacer aquí El mejor restaurante De, de la ciudad ¿No? Y para mí es un reto Pues muy grande Porque yo tengo esa visión En, en, en mi cabeza Y quiero lograrlo Entonces, pues si ellos están poniendo Una cocina impresionante Para, para poder lograr eso Pues yo tengo que pagar Con la misma moneda Con el mismo trabajo Con la misma entrega Para, para lograr eso, ¿no? Oye, ¿y cómo se proyecta ahora El Chef Gallo MX? O sea, a tus 20 Bueno, ustedes de los 23 años, ¿no? Pues bueno, comencé Prácticamente En la cocina Como, como tal Una cocina profesional Sí Comencé a los 17 años En un fast food Y desde ahí Hasta el día de hoy No he parado en las cocinas Bueno, yo creo que te ha de pasar Un poco con los doctores Que cuando te ven tus amigos Te dicen Oye, pues Prepárate unos sándwiches, ¿no? Sí, sí Yo creo que les dan Las dos Te dan ganas de pegarles Sí, incluso O luego te preguntan Este Ay, sí existes, ¿no? Porque como no te ven Como siempre estás en Cuando todos descansan Tú trabajas Es una labor muy difícil, Sergio Sí Necesitas mucha vocación Creo yo Mientras todos te divierten Tú estás trabajando ¿A qué horas empieza tu día? ¿Y a qué horas termina? Pues mi día comienza 6 de la mañana Porque Las compras no las haces tú No, tenemos un O sea, ya tienes quien te Fíjate, esto está padre Entonces En esa parte Pues sí estamos Un poquito más light Porque nosotros No vamos a las compras ¿No? Pero el día comienza Desde las 6 Pues llegar Poner las ollas de café Porque no solo Servimos pues A los jefes A los jefes se les sirve comida Pero a toda la empresa Se les da café Como un coffee break Entonces nuestro día Comienza a las 6 Café, galletas Jugo, pan De dulce Todo esto, ¿no? Después viene Si alguien quiere No sé Sándwiches O algo así Lo que se les antoje Estamos dispuestos Y hacerlo ¿No? Pero el día comienza A las 6 Y pues bueno Lo termino En jornada laboral A las 4 de la tarde Aprox Y de ahí ya viene Pues el proyecto Ya empiezo yo Como gallo MX A trabajar El proyecto Que traemos ahora Ok Platícame un poquito De él Pues bueno Esto nació Porque Pues por la inquietud De los medios digitales Y este Sí, es curioso Fíjate Bueno, yo ya tengo Varios Bastantes años En esto Y curiosamente La exposición La exposición Se da más A través de ahora De estos canales Que son de internet Sí Que pues incluso Una revista impresa Es muy chistoso Entonces yo creo que Le estás atinando muy bien Y además tú estás como Milenia Y qué es lo que podemos encontrar Precisamente En este nuevo Pues en este nuevo Exportal Sí, pues es Le estamos apostando A los medios digitales Porque creo que es lo que Hoy en día Te puede dar una exhibición Más grande Y pues bueno En el canal de Bueno, he entrado aquí Hasta nos ven en España Y en Croacia Yo no sé qué hace alguien Saludos Tú sigue viendo No pasa nada Pues saludos Llamo mucho la atención Este Que alguien En algún momento Han estado Este Bueno, hay gente Mexicana que vive allá Entonces este Pero sí me llama la atención ¿No? Sí, sí Te imaginas Bueno Bueno, ni tu mamá te ve Entonces Pero ya te están saludando Desde Croacia Este ¿A qué? Entonces Tu tirada es obviamente Llegar a toda A una Mayor plataforma De gente A través de las redes Para que conozcan tu trabajo Y obviamente esto genere Un mayor impacto Pues obviamente vas Ya vas para influencer Que vuelas ¿No? Pues Quiero platicarte algo Yo Nadie nos ve Así que tú Dile Quiero platicarte Que Este proyecto nació Cuando yo estaba viviendo En España En el País Vasco Yo quería Pues saber El alcance Que podía tener Porque Yo transmitía Como mi día Que iba teniendo allá Y mis logros Lo transmitía Con mis amigos Acá en México Y luego dije ¿Por qué no hacerlo Pues ya algo más profesional? ¿No? Y decidí Armar el canal Juntar un equipo Y poder Este Pues exponerlo A la gente ¿No? Y en el canal Pues bueno Tenemos cosas divertidas Cocino Pues ahí está Entonces ya Ya se pueden meter A www.chef Es Arroba Gallo MX Arroba Gallo MX Y en En todo En Facebook En Instagram En Youtube Pues yo creo que empiecen Por Instagram Porque ahí seguramente Es más Ahorita lo vamos a Google Para que Vamos a estoquearlo Tantito Para que Podamos Este Conocer De la vista Nace el amor Yo estoy de acuerdo Sobre todo en los platillos Bueno Pues creo que Creo que Pueden ver un poquito De mi trabajo Si está antojable Ok Vamos a hacerle la prueba En este momento La prueba de fuego Si veo que está Así nada que ver Ahorita cortamos La entrega Ah no es No No seguro les va a gustar Lo malo es que nada más Me vas a dejar con el antojo Oye No 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 Sería un placer tenerte Aquí estás Ya Pronto en nuestra Ah pues está No pues entonces Si hay que meterse Y que se nos antoje Oye pues felicidades Y Síganlo a través De sus redes Como ya Escucharon En las En el face En arroba Chef Gallo MX Y para que sepan Que es lo que está haciendo Y sobre todo Que lo En youtube también Que tienes tu canal Es correcto Todo está perfecto Si quieren cocinar fácil Y rico Yo no sé cocinar ¿Te cae que si voy a cocinar? Si en verdad que si Conste Ya tengo varios retos Yo Uno de ellos es cocinar A ver si ahora si se me hace Porque luego me salen Muy castizos Así como muy este No usa Mencionan este Los ingredientes Que dices Bueno esto solamente Lo encuentro En las indias Yo creo Entonces ¿Dónde lo voy a encontrar? Yo en el canal Trato de que la gente Pueda cocinar Pero algo accesible Que tengas en tu casa Claro De hecho De hecho La proyección es que Abras tu refri Y puedas cocinar algo bien Con lo que tengas en tu refri Bueno pero que tampoco seas milenia Que no tienes Sí bueno ahora Más que Tu coquitalá Y tu sopa maruchá Creo que todavía siguen comiendo eso Bueno Entonces Ahí está Métanse por favor Y conozcan el trabajo De este joven chef Que bueno Como ya lo mencionamos Pues estuvo Ya ha tenido una excelente escuela Está muy joven Pero ha estado en el Puyol En el Paxia En Diner in the Sky Y obviamente ahora pues Se lo apropiaron En VIP En la empresa Beringel In den Heim Después me corrigen Y me dicen Esto es las clases de alemán Y este Y que bueno Que estás haciendo este el canal Porque yo creo que Es una forma de mantenerte creativo Porque un medio te demanda Claro Entonces Tienes que meterle más pila Para que Tengas este Para que la gente no se aburra Porque no sabes Son tremendos estos Ya sé No yo trato Trato de brindarles Un buen contenido Pero Aparte de cocinar Voy a festivales también Y lo comparto Y les comparto lo que hay O sea Mucha gente No va porque Dice ¿A qué voy a un festival De cerveza? Por ejemplo Entonces Yo voy al festival Pero transmito desde Qué exponentes hay Quiénes son Cómo Quién lo inventó El festival O sea trato de Adentrar un poco más A solo ir Y echarme unas cervezas Trato de hacerlo bien Quién es Por qué Como Cuando Está bien Por eso Luego ya nos han quitado La chamba A los periodistas Pero no está bien Hay camino para todo Y el que nos que vea Padre Y el que te vea Padre Pero entonces Conste Voy a ver Si es cierto Que sí Cocino Ya estás Ya estás Oigan pues Muchas gracias Roberto No de qué Pues muchas gracias A ustedes Y pues sigue Porque yo seguramente De aquí sales corriendo Para irte a preparar Si es que no Hoy te dan el día Si si No pues me dieron chance De salir Ah mira que bien Pues saludos amigos Por favor un día Inviten Digo Para conocer esa cocina Que me dice Imagínense Es como si le regalas A un niño Una juguetería Si así mismo Entonces está padre Aprovechala Es una excelente oportunidad Pues gracias Y nosotros continuamos No se vayan Gracias Dejame que se quede en foto ¿No? Si claro